Muy buenas chavales, atención a la última hora, noticia bastante grave sobre Mila Ximénez, que no es ninguna broma, es oficial, acaba de anunciarse en Sálame que ha empezado un tratamiento para un mal de pulmón bastante serio, con pronóstico bastante complicado, lo ha dicho sin tapujos, se estaba rumoreando mucho sobre la ausencia de Mila en los últimos días, llevaba 10 días sin acudir a Sálame, la prensa empezaba a especular, se pensaba que simplemente estaba cansada o quemada por el programa, porque había tiempo ya que estaba diciendo que no estaba a gusto, que el programa había cogido una deriva un poco así bestia entre compañeros, pero al final el tema es bastante más profundo, más complicado, un mal de pulmón del que ya os digo empieza un tratamiento importante, seguiremos informando, Jorge Javier Vázquez ha dado la noticia bastante serio, ya sabéis que es muy amigo de Milas Ximénez, y desde aquí desearle lo mejor, conozco mucha gente que ha pasado por este mal y de todo se sale, si se pilla tiempo, supongo que con los días nos dirán más sobre cómo va a llevar todo esto Mila Ximénez, con qué tiempo lo ha recibido y demás, pero desde aquí un fuerte abrazo, porque que no nos guste la telebasura ni lo que realiza no tiene que ver con la persona y con su bienestar. Desde aquí un buen abrazo y mucha fuerza para Mila Ximénez, comentar, opinar, dar mensajes de apoyo si queréis y simplemente tener tacto con el tema porque es algo serio. Nos vemos en un próximo video log, chao. Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias, y si quieres conocerme visita también mis vídeo diarios, tienes cadena conjo blog para más información de la forma más amena, ¡nos vemos!